hola qué tal estáis familia de pescadores bienvenidos a un vídeo nuevo de pesca del canal franfishing tv sabéis que siempre sois muy bienvenidos al canal estoy muy agradecido siempre de todos vosotros si eres nuevo viendo este vídeo quédate porque es un vídeo explicativo que te va a encantar creo que hay muy pocos vídeos así de esta temática y dime si te gusta o no en un comentario por favor porque a mí esto me anima a saber si a vosotros os gusta o no bueno quería comentaros que vamos a hacer un vídeo explicativo sobre todo lo bueno y todo lo malo sobre el pescar con jigs allí es muy importante que se tenga todo esto presente para saber y maximizar vuestras jornadas os lo garantizo que todo esto nos va a funcionar hay muchas cosas que seguramente vosotros ya lo sabréis vale en todo caso si vosotros sabéis algo más que yo en esto dejarlo en comentarios siempre será bienvenido toda polémica será bienvenida mientras se pueda debatir siempre vale estoy abierto a todo tipo de polémicas sean positivas sean negativas siempre se podrá debatir cualquier tipo de polémica vale en este canal así que no me quiero enrollar más con esto y vamos a ir hablando siempre por lo por lo bueno porque lo malo es lo que busca la gente vale siempre lo malo es lo que busca la gente así que vamos a hablar primero de lo bueno os vais a os vais a quedar hasta lo malo vale así que es un poquito de estrategia para que os quedéis viendo el vídeo nada chicos vamos a empezar por lo bueno lo bueno de esta pesca vale que es muy 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 efectiva vale que quiero decir con ello que vais a pescar sí o sí vayáis donde vayáis vais a pescar ya sea en zonas de profundidad ya sean zonas que no haya tanta profundidad vais a pescar es una técnica es una modalidad que de verdad os garantiza éxito vale otra de las cosas positivas en esto del 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 jigging que en cualquier adversidad meteorológica ya sea extrema con viento con lluvia y con oleaje no os va a afectar en la pesca vais a pescar igualmente no es como cuando vais a spinning por ejemplo cuando tiráis y casteáis el el jig hay el jig perdonad el señuelo la rapala vale con el viento no podéis lanzar con el jig podréis lanzar se os irá un poco el hilo haciendo coma pero tensáis y ya estáis en acción de pesca vale es una modalidad que en cualquier adversidad meteorológica podéis ir a pescar vale otra de las ventajas otras de las ventajas que tiene el el jig es que no tocáis la mano con cebo que quiero decir no no tocáis gusano no toca es sardina no toca y sepia calamar ya sabéis que otras modalidades también se pesca con concebo al no ser que hagáis y y king con con hacks como hace mi amigo sartv un saludo pasar por su canal que tiene un canal súper entretenido vale él lo que hace es poner cebo gusanito vale en los anzuelos del 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 jig vale es una es una forma es una forma más vale que podéis adquirir y podéis pescar es mucho más efectivo si con el jig ya es efectivo imaginaos si le ponemos algo de cebo es increíble lo que llega a funcionar yo lo he practicado también y me ha funcionado muchísimo así que un punto positivo para sartv muchísimas gracias por este por este truco que yo nunca lo había implementado y lo implemente una vez me funcionó muchísimo sé que es verdad que últimamente no uso yo esos hacks pero cuando estoy muy desesperado a veces tengo mi cajita de coreano y mi cajita de gusanito o sepia o lo que queráis o calamar se lo metes y pescáis el día que están apáticos los peces eso os va a garantizar jornadas de éxito chicos bueno yo creo que todo lo bueno ya está dicho es súper positivo creo que todo lo que he hablado y vamos a enfocarnos por lo malo chicos lo malo de esta pesca es que por ejemplo esto no será no sé si será tan bueno o tan malo que tienes que estar musculado vale no todo el mundo vale para esta pesca que quiero decir que es una pesca que se te cansas te cansas muchísimo a lo mejor en una hora y media haces muchísimo ejercicio porque tienes que estar todo el rato llegueando vale haciendo yers y eso cansa agota yo soy una persona que no puedo parar de hacerlo en una hora hora y media estoy cansadísimo os garantizo que cansa mucho aparte que vas caminando por todos los sitios los rincones y ya haces muchísima actividad es una de las pescas que más ejercicio haces os lo garantizo y os lo podéis quien entre nuevo y quiera practicar esta pesca que se prepare bien los hombros bien los brazos un buen torso y probad y os cansaréis muchísimo os lo aseguro de verdad es que es una pesca increíble aparte de hacer mucho ejercicio haces deporte quien diga que la pesca no es un deporte en esta modalidad os garantizo que es un deporte vale bueno otro otro punto negativo del llegue es que no todas las cañas sirven vale las cañas que tengan acciones de similar peso de un jeep no las uséis porque las podéis partir yo he partido ya unas cuantas os aseguro que por ejemplo si este jeep que pesa por ejemplo este jeep que pesa 30 gramos como veis aquí la caña tiene que ser de 40 hasta 40 gramos o 35 si existe vale porque a la hora de castear de tirar generas una potencia a la caña que al final se va volviendo blanda cada vez más blanda cada vez más blanda y la acabaréis partiendo por alguna parte os lo garantizo y ya ha partido unas cuantas de esta manera y he aprendido que siempre que me compré una caña para jing y quiero utilizar jigs de tal gramaje es mejor que se usen cañas con un gramaje un poquito superior vale decirme vosotros en comentarios si pensáis lo mismo que yo en esto vale otro punto negativo para allí para el jigging con los jigs es que la mayoría de señuelos vienen con vienen con potera tienen con potera detrás vale esto es un gran inconveniente y es un gran depende para lo que para el momento que tú quieras esto te genera la captura 100% vale no se te va a escapar de aquí vale que no es lo mismo que de aquí pero el problema de esto es que cuando quieras soltar un pez que es un tamaño más pequeñito lo vas a reventar vale y si lo sueltas se va a morir porque a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado chicos vale entonces lo suyo vale luego os explicaré y otro inconveniente ahora os explicaré lo que hay que hacer vale y otro inconveniente que cuando vas recogiendo vale muy rápido esto vale se te engancha la línea y lo vienes recogiendo así de tal forma mira bien así el jig se te engancha la potera en la línea sé que muchas marcas solamente vienen vienen con este o con el asics o doble asics vale pero la mayoría de jigs vienen con potera vale el 80% de jigs vienen con potera detrás al no ser que hagas jigging pesado y que empezados viene todo con asics ya que tienes que llegar al fondo no puedes esto es un inconveniente porque en rocas en el fondo muy fácil vale entonces la solución para para esto chicos os garantizo que si cambiais si tenéis anzuelos como yo tengo algunos anzuelos no todos los jigs los tengo cambiados vale porque no me apetece quiero pescar de una manera pues pesco una manera si quiero pescar una otra especie de otra manera pues con otra manera vale total veis cambiáis en la potera por un anzuelo y esto hace que el 90% de las recogidas no venga aliado chicos no venga aliado vale porque de la otra manera el 60% de las recogidas viene liado vale decirme a vosotros si os pasa también entonces si cambiamos el la potera por un anzuelo mucho mejor vale esto es de las pocas cosas malas que yo puedo decir del del jigging porque casi todo es bueno del jigging así que nada quería comentaros si os está gustando esta temática probadlo decirme si os gusta y nada aquí dejamos el vídeo vale espero que os haya gustado el vídeo hacemos siempre lo que más nos gusta que es pescar chicos y qué es lo que quiero muchos liques